El riesgo tecnificado es una necesidad imperiosa en el país para proteger el agua, pero para aprovechar el agua, porque eso además aumentaría enormemente la cantidad de agua que tenemos disponible para zonas como San Juan, por ejemplo, que es un gran productor del país, pero que no tiene suficiente agua para la cantidad de tareas que tiene. Entonces, la tecnificación de riesgo es fundamental, pero debo decirte que hemos ido avanzando. Además de que el gobierno está enfocado en eso, nosotros como agricultores ya estamos aprendiendo, porque lo primero a aprender, en el año 2002, no, en el año 2005, después que se firmó el Tratado del Libro de Comercio, se hizo un proyecto que se llamó el PATCA, el Proyecto de Transformación de la Agricultura, algo así, y lo fundamental fue la tecnificación de riesgo, pero los productores no sabían bregar con esa manguera y lamentablemente se perdieron esa manguera y la dejaron abandonada. Ese proyecto no tuvo resultado, a más que fuera para aprender, pero ya los agricultores han aprendido de lo que es la tecnificación de riesgo, la están utilizando y le está yendo muy bien con ese riesgo tecnificado, pero es muy pequeño todavía la cantidad porque el costo es muy alto. Nosotros como FEDA no tenemos fondo para, vamos a decir que lograr esa tecnificación en todo el país, pero hemos ido dando paso, hemos avanzado con algunos proyectitos, incluso con el mismo, hoy mismo recibí y despaché de Claudio Camaño un proyectito para tecnificar dos zonas del país, lo mandé a estudiar para pedirle fondo al presidente y entonces hacer esa tecnificación, pero tenemos un proyecto de tecnificación con la Fundación Subfuturo, que ustedes vieron por la prensa, con esa fundación que dirige Doña Melba, nosotros vamos a hacerle, a financiarle el sistema de riesgo para ellos montar una finca de producción de coco, porque también tienen coco, y de esa finca van a salir las semillas con que se van a sembrar los cocos en el país. Nosotros le vamos a dar el dinero y ella nos va a dar plántulas, y con esas plántulas, no las de coco, porque esas van hasta en tres años, no, las que ellos tengan ahora, con esas plántulas yo se las voy a donar a los jóvenes en un proyecto que también es esencial, que ustedes conozcan, que se llama Agropecuario de Mañana, Emprende Redé, porque las fincas y el campo no está quedando sin jóvenes. Eso es otro, Emilio, yo trabajé en una ocasión con los salesianos Don Bosco, y en Mao ellos tienen una escuela, y tienen una escuela agrícola ahí en La Vega también, y ellos me estaban diciendo, a mí me contaban, los padres me decían, que pocos son los jóvenes que están estudiando agronomía, o que se están por lo menos tecnificando en el área agronómica, en las escuelas que ellos tienen, que están habilitados, están ahí, tienen poco estudiado. Ha cambiado. Yo entiendo que los jóvenes, tú sabes que ahora los muchachos de ahora lo que quieren es ver cuartos rápidos, quizás los jóvenes no están viendo el dinero rápido en lo que es la agricultura. Mira, tiene que ser así, y no podemos desligar la agricultura de la empresa. Por eso, una de las visiones que nosotros impulsamos, que ya te la dije, es que la agricultura es una empresa, y es para generar dinero, además de que genera otros beneficios. También, por ejemplo, muchos jóvenes ya están viendo la agricultura como un hobby también, o sea, para salir de las calles, de la capital estresante. Los trabajos en oficinas estresan, los trabajos en el campo divierten. Entonces, además de esos beneficios, tiene que también haber un beneficio económico. Nosotros estamos trabajando porque la agricultura sea rentable. Por eso, los productos que nosotros promovemos en el FEDA son los productos que tienen precios buenos, mercado garantizado. No podemos promover productos que tengan inestabilidad y que no le garanticen rentabilidad. Yo no promuevo nada, que yo no estoy seguro que la gente lo va a vender. Y si lo promuevo, es para que la gente lo haga de hobby y comiencen a aprender. Entonces, nosotros tenemos un proyecto con los jóvenes que se llama Agropecuero del Mañana Emprende RD, cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes y donarles pequeñas cantidades cantidades de animales o de plántulas para aquellos que comiencen a producir y a la vez darle la asesoría técnica y la capacitación para que ellos arranquen. Después que se motiven, y muchos ya están motivados porque la verdad es que hay muchos jóvenes en las zonas rurales, entonces nosotros los metemos a los proyectos de adultos y les damos una cantidad más grande. Vemos si funcionó o no funcionó porque es un emprendimiento y sabemos que va a fracasar posiblemente. Posiblemente. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de hacerlo ahora en Pedernales, lo hice este fin de semana, llevé 100 chivos. 100 chivos se los donaron a 50 jóvenes en hembras, con esas dos hembras. Nosotros sabemos que ellos pueden comenzar a producir. Nosotros llevamos 200 conejos. Esos 200 conejos se los regalamos a 50 jóvenes más porque les fue de 5 conejos. Eso pare muchísimo. Ahorita están esos jóvenes regalando conejos. Los conejos le dan rápido, acabada. Esos padres, oye, esos 5 en 5 meses tienen 50, sin problema, claro. Después tienen que buscar mercado. El sueño mío es que ellos enseñen a nosotros a comer conejos y se haga el mercado de manera natural. Ese es el sueño que estoy tratando de producir, pero yo sé que los jóvenes no tienen esa ambición de tener que, digamos, ganar mucho dinero de eso, sino que pueden crear una cultura. También lo estoy haciendo con pollita ponedora. Si no, le doy coco, le doy café, le doy cacao. Depende de lo que ellos tengan condiciones, porque no todos tienen tierra. Algunos son tierras prestadas de las familias. Y le estoy, por ejemplo, donando 150 plantas de coco para que tengan 10 tareitas. Y de ahí comiencen. Pero es como una motivación también, es como una sensibilización. Y para que haya agricultores jóvenes que se nos están perdiendo. Entonces, todas estas plantas que yo hice el convenio con la doña Melba va a ser para los jóvenes. Como también casi todo lo que estoy haciendo, porque la agricultura necesita ese relevo generacional. Tengo otro proyecto con mujeres, que lamentablemente aquí la mujer del campo nunca se le dio el valor. Pero nosotros se lo estamos dando. Ayer mismo estuvimos en Paraíso y en Enriquillo con las mujeres trabajando. Nosotros le donamos gallinas ponedoras para que comiencen a criar, pero también ovejas. Y también las capacitamos y queremos después meterla en Promipime, porque no solamente agricultura. Ahí está la artesanía, ahí está la dulcería, ahí está la tiendecita, el colmadito del campo. O sea, es todo un proyecto integral, pero poco a poco. Entonces, en materia de riego, estamos trabajando, no de la manera que quisiéramos, Roberto, porque el riego es muy costoso, pero sí, poquito a poco, promoviendo ese tema. Bueno, qué bien. Pues nada, felicitarte, Emilio, como siempre a ti, a todo el equipo del FEDA, a todo el equipo por este empeño. Me parece genial ocuparse, sobre todo, de las nuevas generaciones. No es para que se queden en el campo atrasados, no, es todo lo contrario. Es para que se queden en el campo y atraigan gente al campo y transformen el campo y hagan del campo una opción de vida de la que se sientan orgullosos. Siempre el trabajador del campo ha tenido para mí el respeto, quizás porque yo trabajé en el campo y me gusta y eso ayuda y forma. Yo sembré mucho tabaco, Emilio, y sembré de todo. ¿Número uno en Cuba? Sí, pero aquí estamos ya bien, pero sembrarlo y ver todo el proceso de cómo se recolecta. Yo tuve el privilegio de aprenderlo, de aprenderlo con grandes en Cuba y después venir a comentarlo con don Carlos Fuentes, que en paz descanse, y se quedaba asombrado. Y bueno, a mí me gusta y eso no me dediqué a hacer fumo tabaco, pero no soy un tabacalero. Me dediqué al periodismo, pero al menos me formó para hablar de esos temas y sobre todo para respetar al hombre del campo. Yo para mí es un orgullo que cada gobierno invierta e invierta mucho más en la gente del campo y tecnifique el campo y que le cree condiciones para que la gente viva en el campo y se sienta orgulloso de vivir en el campo y hable con la I y arrastre aquello y se apire aquello, pero que sepamos los de la ciudad que vivimos y nos alimentamos gracias a la gente del campo, porque un buen abacate no va a ser nunca de mentirita. Eso Elon Musk no lo va a inventar, lo tienen que producir en el campo y el aceite de coco para seguir produciendo productos de belleza o de medicinales. Se hace del coco, no va a salir de la nada, no es una cosa inventada. Los productos del campo siempre serán importantes y habrá que seguir dándole apoyo, siempre será poco lo que se haga en función del desarrollo del campo en la República Dominicana. Enhorabuena, Emilio. Emilio Galván. Totalmente de acuerdo y te agradezco de todas esas ideas y estoy plenamente coincido contigo de lo que es la visión de nuestro gobierno y de lo que debe ser la visión del país sobre la agricultura y sobre el campo. Y espero que pronto me acompañes en alguna finca de coco. Vámonos, vámonos. Está pendiente. Me gusta el campo y yo te hice el cuento que me metí a sembrar cacao, al final lo dejé porque era complicado, porque todo tiene su complicación y lo pasa que no tengo... Y te voy a prometer lo siguiente, mira, traje unos aguacates que me regalaron, no son muchos, de paraíso. Oye, bien, aguacates popenol de este tamaño. Yo creo que son los mejores aguacates que yo me haya comido. Claro, todos los aguacates son buenos, pero eso... Eso son los mejores. Voy a mandar a buscarlos y me vas a escribir para ver dónde te lo mando para que veas el mejor aguacate que se da en la República Dominicana. Qué bien, qué bien. Y ojalá se produzca y lo sigamos y lo exportemos. Conocí en Jamaica, Emilio, una familia, un matrimonio que creo que exporta, por ejemplo, aguacates de San Juan de la Maguana, que empezó ahora y le han dado las facilidades ahora y llevan ya a la Florida primero como dos contenedores de aguacates y que se los arrebatan. Y eso ha creado un mecanismo de sostenibilidad, de desarrollo de esa familia y están felices. Los conocí en Jamaica, ellos tratando de colocar el producto en Jamaica en un encuentro que hizo nuestra embajadora allá. Y me pareció genial unas personas jóvenes y que estén dedicados a exportar aguacate. Y digo eso porque puede parecer fácil y tú dices, vamos a mandar a aguacate. No, no es fácil. Yo estuve en China para el establecimiento de las relaciones hace ya varios años y los chinos están locos porque lleguen los aguacates dominicanos a China. No es fácil llevar aguacate para allá y tienes que tener un contenedor refrigerado. Te doy una primicia. El embajador, tuvimos el embajador en el festival del coco de en agua y el embajador anunció que ya el protocolo está firmado, que ya se puede enviar. Tomó dos años preparar la parte sanitaria, pero que ya salió el protocolo aprobando la exportación de aguacate a China. Eso lo dijo el embajador él mismo allá en el festival del coco. Qué bien, enhorabuena. Emilio Galván, director ejecutivo del FEDA, acompañándonos como siempre en este magazine, que para él sí tiene nombre.